La reinstalación de la estrella de Puebla sigue en progreso y en 60 días estarán colocadas las bases así como los rodamientos de la enorme estructura. Así lo informó ese día el gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes, que enfatizó que son las piezas más importantes de la rueda, de ahí la importancia que funcionen al 100% y con toda la seguridad, por lo menos serán dos meses más para este proceso y como la autoridad ha adelantado en ocasiones previas, la estrella estará rodando en el mes de agosto próximo.